El Ayuntamiento de Villaviciosa y la SGAE acaban de firmar un convenio para garantizar la celebración de las fiestas de Prao. A partir de ahora las comisiones de festejos que se adhieran al acuerdo tendrán un descuento del 25% en el pago del canon de derechos de autor. Se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Con este convenio se pretende aliviar las cargas económicas que pesan sobre las comisiones de festejos maliallas y que dificultan el futuro de las fiestas de los pueblos. Bueno, se trata de una medida de apoyo a las comisiones de festejos de los pueblos que hacen una labor impagable y les cuesta mucho sacar adelante las fiestas. Y una de las cargas que tienen son los derechos de autor que tienen que pagar a las GAYE. Por tanto, es extenderles el 25% de descuento que tenemos los ayuntamientos que nos hemos adherido al convenio a sus gastos. Pues los requisitos son muy sencillos. Es primero adherirse al convenio a través del propio ayuntamiento. Es decir, decir que les interesa estar en ese convenio, estar al día o en caso de no estar al día, negociar con otros la puesta al día de las deudas que puedan tener y ya está. Estamos de acuerdo que los acuerdos en los que nos rebajan el pagar nos ayudan, ¿no? Pero el ideal sería que las fiestas populares estuviesen en el centro de pagar a las GAYE. A las GAYE o cualquier otro impuesto, porque entre los impuestos que nos ponen las orquestas y los botellones están acabando con las fiestas.